¿Qué crees, güey, que hoy no hay nadie aquí en la casa? Estoy solito, pues, ¿no es cierto? Ahorita me lo trae, yo tranquilo, no te preocupes por el pinche cafecito, ¿ok? Bueno, pues ahora voy a complacer a mi amigo, este, Hugo Guerras Dice, por favor, ponme una de las donas matanceras, pinche favorito Enviársela para la familia Guerras hasta el cielo, de parte del coreano ¿Cómo no? Nos vamos, repito, para que vean que sí, complasco Para mi amigo, Hugo Guerras El coreano El coreano de la salsa Se llama Bola de Que Llegó mi amigo, Mariana Delgadillo Buenos días Bola de que, mi frieta, bola de que Bola de que, mi frieta, bola de que A ti, te lo dije ya mujer Y no te lo digo más Que conmigo tú te vas Bueno, nos vemos esta mañana para Lilo Frías Desde el barrio Que hace feliz a tu nariz, tu chefori Bola de que, mi frieta, bola de que Oye, bola de que, mi frieta, bola de que Oye, bola de que, mi frieta, santa Gracias también para mi amigo Tomás Molina Llegué por ir Ver que rola me confía en el día de hoy Pues no sé cualquiera, es Tomás Molina Llegó la reina sonora matancera Para mi amigo Lugo Guerra Santa Cruz Antizapán Sí señor, aquí va Para la señora Mabel Pérez También para Lupita Carlón Viene su tema Lupita Carlón Llega la descarga Foris Llega la descarga Produce para mi amigo Tomás Bolívar Tiene una rola pero no sabe cuál Ok, ok, ahorita le buscamos una bien perra Una rola que deje huella Claro que sí Para Fer el Vox Para Mabelita un saludote de parte de Fer el Vox Va que va para Mabelita Pérez Una pachurro con mucho gusto aquí va Apachurro Mami De parte de Fer el Vox Hola de qué Para la gente de Almoloya del Río Y también para La gente de San Pedrito Tantizapán Como dice que dice Fori Llega la descarga Foris Llega la descarga Foris Aquí, 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 aquí Tomás Bolívar Que se ha notado Oye, vola de qué Voló, vola de qué Porque vola de qué Pero mira, vola de nada Un saludo para CD, Pinterios y Desmadroso Para la Chiquibanda Para la Pekelao Presenta con el foro esta mañana Ahí están Que buena, ve, que Pekelao Pekelao, perdón Ahí va Bajos de Peronado Ya está con nosotros A través de Sonideros.com Buenos días Venga la descarga Foris Suéltalos cueros, Foris Suéltalos Los cuales Por puche músculo Te mandan un saludo Para el caché A Reno Nevada De parte de Lupita Carlón Y paisano El caché Romero A.M. Reno Nevada Un saludo de parte De Lupita Carlón De Los Ángeles, California Señor Y se hacen los chismos ¡Ah! Ahí va De Lupita Carlón Arriba Arriba Boteca De Lupita Carlón Arriba 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 Boteca Saludos a las damitas y desmadrosas, Chayito, Normita, la güerita Salorzalo, para Selene, para la Pequelao, para la Vanidosa, para Lito, la Chica de Dios, para Conchita Cortés, para Mabelita Pérez, parte de Feryl Box, venga padre, échale, y va, ahora ya se olvidaron de mi café, papá, ni modo, ya no me atienden como antes, todo se va deteriorando, wey, pero bueno, ni modo. Te mandenle un saludo para Mabelita Pérez, para Lito, la Cogeta, para Cary Rodríguez, para la Paloma de Guadalupe, para Mari Estrada, para el Caifán, para Alexi Gutiérrez, el favorísimo Dimiento Lujo, para Picaraglota de Drácula y para Freddy Reina, de que parte de Monse, a Pequelao, ahí va. Seguímos, ya estamos al mismo del P coke de Coronado, suenen esas cacerolas. ¡Bagos de Coronado! ¡Claro que sí, ahí están, los cacerolazos para Bagos de Coronado! Otro cachito de van de cacerolas Claro que sí, ahí van Cacerolas para Bago de Coronado Luego David Diego mi amigo Pedro Olvera Sonido sensación tropical del chile Desde el Peñón de los Baños, buenos días Miquel pinche cóndor, bacala Ese coreano, el verdure de la salsa Dice Los Ángeles de California Va en gustos padre, no te molestes A poco te me enojes Señor, como dice Al pie de los santos no venga a jugar Por si estabas preocupado ver el box Mira ya me trajeron mi cafecito Más para que veáis como me quieren Hola de qué Radio amigo Sonido sensación tropical del chile Desde el Peñón de los Baños Venga ese sonido alma negra Dice Estás en sintonía De nada más y nada menos Que el sonido Foris El que alegra tus mañanas